¡Oy! ¡Bello, bello! ¡Bien! ¡Bien, Hunter! ¡Vamos! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Bello, bello! ¡Eso es bien cerradita! ¡Mueve la cabeza! ¡Oye manda se la baja! ¡Eso patada le entró completa! ¡Ya le lastimó esa manda! ¡Se la mueve abajo o alta! ¡Bello! ¡Bien parado, bien parado, bien parado! ¡Y sube mucho la mano cuando usted está ahí cerradita! ¡Arriba las manos! ¡Esa! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Bónale la rodilla! ¡Ciérrale rodilla! ¡El escudo, el escudo! ¡El escudo, el escudo! ¡Rerrado! ¡El escudo, el escudo, el escudo, el escudo! ¡El escudo, si no! ¡El escudo, si no! ¡Es tu rodilla, eso! ¡Ahí se alquita tu rodilla, tu escudo! ¡Eso! ¡Bien, eso! ¡Bien, mano arriba, Hunter! ¡Bien, cabrón! ¡Esa, buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Tabate over open! ¡Esa, exacto! ¡Esa tajada baja! ¡Mano arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Cuidado, fuerte! ¡Mano arriba, GRÜNEN, se quita el escudo! Último minuto, Hunter, sí, 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 y luego se lo cambian. ¡Muy bien, exacto! ¡No se está acomodando! ¡Quítale el jab! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hay cara, no cara, no cara! ¡Cuidado con la guillotina! ¡Cuidado con la guillotina! ¡Cuidado con la guillotina! ¡Manes arriba! ¡Manes arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte! ¡Cruzado gancho! ¡Cruzado gancho cruzado! ¡Centita entra con escudos! ¡Cantita entra con escudos! ¡Cantita entra con escudos! ¡Entra con escudos! de ahí me planto y al frente de ahí al frente manos bate, sabate, sabate eso, cuando usted se le quita escudo cuando usted se le quita escudo manos arriba más salida de lado más salida de lado y ya caminale para la espalda listo, donde están mis pies listo, donde están mis pies vamos, vamos, vamos bello, bien llevo el 45 bello, bello 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 cambios de nivel, mueve la cabeza mueve la cabeza la mejor es el cazador cambios de nivel, sí y al frente, y al frente abogado El refugio de 2004, el presidente de los marcha de Mano Jernotov. ¡Ataquea Kirchus! ¡Oigan Jernotov, el productor de Mano Jernotov, esco. ¡Ataquea Kirchus! El presidente de los marcha de Mano Jernotov, es el personaje de Mano Jernotov, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!